O sea, era un medio que tenía las dos formas. Para mí ese medio creció porque estuvo y vio cosas donde nadie vio. Y por eso está ahí. No, para mí creció porque supo escalar. Aprende a alguien que tenía un padrino que nos dijeron... Pasa que con padrino viste que todo el mundo es... Todo el mundo cambia. Sí, imaginate, con padrino todo pasa. Pero digamos, ¿no? Padrino que esto y lo otro. Pero, ¿cambió algo en misiones en eso? ¿En qué? Sigue siendo la... ¿cambió algo en misiones? Como en todo el lado. Hay medios hoy en día que se financian por padrino. Estoy viendo que cada vez hay menos voces... Neutrales. Sí. Para no decir opositoras. Sí, cada vez. Hay gente que veo que empiezo así porque yo soy así, así, asá, asá. Seguí escuchando, seguí escuchando. Sí. Ah, mirá, caíte la misma. Sí. Un abrazo de unos invitados, o sea, invitados en general, digo. Que... Sí, porque es todo... No, no, me vas a cagar el negocio, así que callate nomás. No, no, no. Bueno, un poco esas cosas que molestan, digamos, volviendo al tema, nos fuimos por las ramas. Sí. Yo también tengo una anécdota con ese medio que ustedes estaban nombrando. Sí, ¿qué pasó? No sé. Sí, bueno, no sé si contalo o no, pero... Contalo. ¿Vos decís? No sé, sí. Un día mando un mensaje pidiendo laburo y me contesta y me dice, ¿por qué vos querés laburar en este medio si vos tenés un propio medio? Me dice. Y yo le digo, no, mirá, lo que pasa es que nuestro medio es independiente. Porque la verdad que no tenemos cash, no tenemos cash, no tenemos nada. Y bueno, yo necesito laburar, hermano, porque me están por cortar la luz, me están por cortar el agua. Y me dice, a vos nunca te van a contratar de ningún medio, me dice el tipo. Sí. Pero sobrete. Ajá, sí, sí. Y yo le digo, pero ¿y por qué? El hermanito. El hermanito, el hermano. El hermanito también. El hermano de la iglesia, que le mandamos un saludo. Y vos sabés que me agarra y me dice, a vos nunca te van a contratar de un medio, me dice. Ah, sí. ¿Y por qué, Leo? Porque vos sos una competencia. Ah, mirá, tenés mucha capacidad, te dije. O sea, yo por un lado no sabía si agrandarme. Pero dije, wow, si con nada que tengo soy una gran competencia y no tengo un peso, chicos, partido al medio. Nada. Y bueno, eso sí, pasa mucho esas cosas. Bueno, esa fue mi anécdota, paréntesis, con un medio.